Y hola amigos, aquí hoy con Pimpinelo os traemos un vídeo de reacción que veo que os ha gustado mucho, ¿verdad Pimpinelo? ¿Os ha gustado mucho? ¡Déjate un like! Fijaros esta camiseta que tenía de YouTube de hace ya bastante tiempo, con el canal que me la hice ya hace tiempo. Os traigo dos vídeos, uno de este Border Collie, trabajando como Dios manda, sin sobreexcitación, haciendo un caso increíble, muy natural, su dueño le da el comando, va a ordenar las ovejas, a meterlas dentro del establo, de una manera increíble, a muchísima distancia, y tenéis que observar en el vídeo, al final lo que el perro está haciendo es depredar las ovejas. ¡Aui! Y vamos a explicarlo un poquito más detalladamente. Y después, un vídeo para cagar corazón, para cagar corazones, que ha sido culpa de Pimpinelo. Pimpinelo me dijo, oye, ¿has visto este vídeo de este American Bully que come cosas increíbles, que su dueño le pone...? Bueno, no digo más, no digo más porque es muy gracioso, y yo también de vez en cuando cago corazones, pero siempre de una manera equilibrada, sin sobreexcitación. Se puede dar comida al perro que queráis, y se le puede hacer una fiesta de cumpleaños, sí. ¡Bravo, bravo, bravo! Pero siempre con el equilibrio justo, porque podéis ver en los dos casos, tanto en el Border Collie como en este American Bully, que no están sobreexcitados, lo están haciendo de una manera muy natural, y que empezamos en Marca Bon Academy, tu coaching cuándo y cocanino. Cambia el humano, cambia el perro. Empezamos. Bueno, amigos, aquí tenéis este Border Collie, y fijaros cómo va a controlar a la presa, en este caso son las ovejas, y os quiero recordar que al final el ser humano ha podido manipular a los perros, controlar los instintos, que de eso va todo esto, porque lo que está haciendo el Border Collie, por aquí podéis ver los vídeos, es lo mismo que hacen los lobos. Incluso los osos, los osos polares, también podéis ver cuando van a atacar a la morsa, que muchas veces a las focas las quieren como acorralar, ¿verdad? Y que salga una fuera, la más vulnerable, para poder atraparla. Pero en el caso de los perros de pastoreo, en el caso de este Border Collie, podéis ver cómo trabaja el animal desde su inteligencia instintiva, y cómo en realidad está cazando a las ovejas, sin llegar a dañarlas, aunque seguro que si alguna se quiere separar del grupo, seguro que a lo mejor la ha mordisquito y tal, pero sin llegar a matarla. Que de eso va el adistramiento y el acercamiento de los cánidos al ser humano, ¿no? Poder, para que veáis lo que el ser humano ha podido, ha llegado a hacer, ¿no? Poder transformar y cambiar y manipular, ¿no? El instinto para nuestro beneficio, nuestra conveniencia final. Es decir, el perro hace de lobo, está cazando para reunir a las ovejas y meterlas en el establo sin llegar a atacarlas. Esa era la simbiosis que haría el ser humano con nuestros mejores amigos, los perros. Al final es nuestro compañero de viaje, por eso hay que tratarlo bien, por eso no hay que dañarles, porque sin los perros no hubiéramos podido evolucionar. Y eso está en la historia, ¿verdad? No se puede mentir, ¿no? Está ahí, ¿no? Por eso cuando veo que la gente trata a los perros tan mal, gente que trabaja con ellos, pues no merece ningún tipo de respeto. Fijaros que el border collie, cuando termina de estabular, ¿no? Creo que se podía llamar estabular a las ovejas. Dejádmelo en los comentarios si se dice estabular. No lo he mirado, lo podía mirar, pero no lo he visto. Acabo de improvisarlo. Cuando reúne a las ovejas y las mete en el establo para dormir, como después, inmediatamente, hace caso a su mano y va con él. Y está totalmente tranquila, sin obsesión. Y eso es lo que a mí me gusta, poder trabajar con el perro, evidentemente, de una manera equilibrada. Seguimos con el vídeo. Aquí veis los vídeos. Mientras estoy hablando con vosotros, os lo dejo por aquí. Podéis ver cómo al final el perro está acechando a las ovejas, las está reuniendo para que no se dispersen. Y es una imagen muy bonita de ver cómo el perro trabaja, un depredador y la presa, cómo pueden llegar a ayudar al ser humano. Lo que el ser humano ha conseguido de estos animales, porque los perros tienen la inteligencia superior, tienen esos genes en tándem que tantas veces he explicado en otros vídeos. Y así que en poquitas generaciones podíamos controlar los instintos del depredador, que al final lo que está haciendo el Bordercoli es acechar a las ovejas. Qué bonito es llegar a ver esta simbiosis con el ser humano, tan bonito, con tranquilidad. Aparte se le puede ver a este perro, como cuando va con su mano esa mirada de complicidad, esa mirada de estoy a tu lado y evidentemente habrá una recompensa para la comida. Pero el perro lo hace, primero porque está en su instinto, lo segundo porque evidentemente sí quiere complacer a su humano y porque hemos podido manipular, darle la vuelta al instinto de caza y que puede hacer un trabajo inmenso para ayudar al humano en cuestión además de menos de un minuto poder ordenar a tantísimas ovejas y llevarlas sin ningún mordisco y sin ningún tipo de contratiempo a su establo. Es impresionante como lo hace. Claro que me gusta verlo, claro que me gusta. Pero lo que más me gusta es ver como el humano respeta al animal, no hay gritos, no hay tensión, no hay ansiedad. Es todo, como siempre y tantas veces digo, la intencionalidad del humano lo que hace que le llegue al perro cuánticamente con la onda de la voz de los silbidos y el perro ya sabe por dónde tiene que ir. Porque muchas veces el humano desde lejos le puede decir izquierda-derecha que el humano puede ayudar al perro también. O sea, tiene ese punto de adiestramiento funcional pero muy instintivo. Se mezclan las tres inteligencias en este caso. La instintiva, la adaptativa y la funcional en un mismo bloque pero de una manera perfecta. Y lo más interesante es como cuando termina de trabajar va corriendo con su ser humano, se monta en su cuarto, se monta en el coche con él y ya está tranquilito y punto. Y además, qué rápido, ¿verdad? Y así da gusto ver a los perros trabajar con toda la tranquilidad del mundo, sin gritos, sin pegar, sin tomarlo personal y sin caer en el antropomorfismo que también es tomarlo personal las acciones del perro. Así que este vídeo, este Border Collie, ¡pim! Un dedito para arriba por este Border Collie. Claro que me gusta ver a los perros trabajar, pero insisto, siempre con el equilibrio perfecto. Y ahora, antes de terminar el vídeo, vamos a ver a este perrete, a este American Bullie, que le ponen su babero, su gorro y que su dueño le hace... Hay un montón de vídeos sobre este perro. Su dueño le hace un montón de snacks maravillosos que están hechos para perro y que le pone ahí el... ¿Cómo se llama? El ASMR para que se oiga bien cómo mastiga el perro. Pero es muy gracioso, me ha hecho mucha gracia. Es antropomórfico, sí, es antropomórfico. Pero, como siempre digo, si las cosas se hacen bien sin ansiedad, pues tú puedes jugar con tu perro y hacerle vídeos y todos nos reímos un rato. Pero siempre, desde el respeto a la especie canina. Es un vídeo súper cachondo, os lo dejo aquí y me he partido el culo de risa. Y si las cosas se hacen bien, porque este perro ni tiene anclaje de ojos, ni tiene las pupilas histéricas abiertas a más no poder, está respetando, no está casi babeando, un poquito ahí sí, pero es normal. Pero, ¿ves cómo respeta la comida? Pero lo que quiero decir es que la armonía entre el humano y el perro, pues está muy bien conseguida y si las cosas se hacen bien, por supuesto que podemos hacer de vez en cuando estas cositas tan graciosas con nuestros mejores amigos, los perros. Os dejo por aquí el vídeo. Y es que es algo grande. ¡Suscríbete al canal! Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y haz las cosas bien, siempre sin ansiedad. Como siempre digo, la ansiedad no es felicidad. Y el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, desde que entra en casa, ese día estos animales estarán salvados. Y si quieres una asesoría conmigo, ahí tienes el teléfono. Sí, estoy en las afueras de Madrid, pero me llamas, desde videollamadas, a domicilio, aquí con la manada. Y ya sabes, por aquí te dejo la web, me llamas sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de vergüenza, con todo tu cariño. Para eso estoy, te cojo yo el teléfono y aprendes de perros de verdad. Ah, y como siempre digo, no es necesario tener los conflictos con el perro para aprender la psicología de estos animales. cursos personalizados, lo que tú quieras, me llamas y te atiendo. Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa. Nos vemos.